La noticia de la noche de Lotería Santander y la Perla lo tiene todo dan inicio al sorteo número 884 de hoy martes 22 de marzo del 2022 para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es 0 1 2 5 Nuestro número ganador es 0 1 25 le preguntamos a nuestro delegado Correcto Karen, número ganador 0 1 25 Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla Feliz noche